La Fiscalía estudió la paliza a un niño de 7 años en un patio de un colegio de Sevilla. Fue golpeado por tres alumnos de 8, 9 y 10 años. La investigación se coordina con Educación y Protección de Menores. La Junta de Andalucía ya abrió un expediente. Los sucesos ocurrieron el jueves de la semana pasada en horario del comedor y lejos de las miradas de los encargados de vigilar a los estudiantes. El pequeño recibió golpes en la cabeza, la boca y el abdomen y tuvo que ser atendido en el hospital. El chico salió del colegio con manchas de sangre en la camiseta que había intentado lavar, un hecho que alertó a los padres. En el colegio del barrio de Triana se activó inmediatamente el protocolo de acoso escolar y se levantó un acta que firmaron las familias. En la denuncia que han presentado los padres consta que habían alertado al colegio por amenazas y agresiones a su hijo. El centro se plantea la expulsión de los agresores.